En entrevista en el matinal Arriba a la Mañana, Julio César Mancilla conversó con Walter Bilbao y Edmundo Bilbao sobre la travesía que todos los años realizan los caminantes para poder ayudar a las jornadas por la rehabilitación. Al respecto, Walter Bilbao señaló... Este año se han realizado algunas modificaciones. Una de ellas, y creo que una de las más importantes, es que tuvimos que reducir el grupo de 12 a solamente 5 personas. Serían 4 caminantes más el paramédico. Tienen que llevar, sí, llevan ustedes un paramédico, ¿viste? Eso es un buen dato. Irían Bernardo Barría, Alex Bilbao, Manuel Andradez y quienes hablan. Y el paramédico hasta el momento sería Cristian Donoso. Ya. Bueno, nosotros estaríamos saliendo el día sábado, sábado 12 de diciembre, la próxima semana, para ya comenzar el día domingo 13, a las 8 de la mañana, a aprender rumbos a cenatales. Este año vamos a salir del kilómetro 50, para no pasar la barrera sanitaria, ni tampoco para pernoctar en Punta Arena. Así que, largaremos de ahí del Servicentro. De ahí vamos a partir este año. Igual es como una medida que igual nos han solicitado gobernación. Una reunión que tuvo Edmundo hace un medio de tramo o menos con el gobernador y le planteamos cierta medida que deberíamos tomar nosotros. Y una de ellas era esa, era salir kilómetro 50 para no pasar esta barrera. Nosotros estaríamos llegando acá a Puerto Natales el día viernes 18. Ya, la jornada es el día 19. Pero debido a una serie de actividades que se quieren realizar, que esa la va a contar Edmundo, porque Edmundo este año no estaría viajando hacia Punta Arena, sino él se estaría quedando acá en Puerto Natales para también hacer el barrido en las calles, que como era tradición y todos los años lo hacían los alumnos en los colegios, es cierto que salían ellos con las alcancillas y hacían el barridón. Bueno, este año los caminantes llegaron a las alcancillas al comercio y Edmundo se va a quedar en Puerto Natales con la otra parte de los caminantes que no van para hacer el barrido en distintos sectores y distintos días, obviamente. Eso también lo va a estar dando a conocer por los medios y también, bueno, le va a cooperar la gente del Club de Leones y el payasito Coplín y Coplita. Excelente. Todas estas novedades, entonces eso lo está viendo Edmundo. Yo este año estoy más abocado a lo que es la caminata en sí, porque Edmundo, bueno, como todos ustedes saben, ya durante varios años él ha sido nuestro jefe de logística y se encarga de todo eso. Bueno, hasta el día de hoy él sigue cumpliendo su misma labor en esta caminata. A lo anteriormente dicho, Edmundo Bilbao complementó en interacción con Julio César, indicando. Como Walter bien decía, este año hay modificaciones, hay algunas exigencias que debemos cumplir. Nosotros como equipo caminante somos una parte importante de las personas que están preocupadas de que terminemos con la pandemia, así que tenemos que cumplir con ella, respetar a nuestras autoridades que nos están exigiendo cosas. La idea es salir el día sábado 12 alrededor de las 2 de la tarde de manera simbólica desde el centro de rehabilitación. No va a haber un show, no va a haber un espectáculo, nada, solamente que nos vamos a juntar ahí y de ahí, bueno, lo tomamos con la van, vamos a dejar los chicos al kilómetro 50 y ahí ellos ya quedarían en su casa, que sería, que estamos viendo bien si va a ser una van, una más, otro, como estamos viendo recién. Ahora tengo una reunión para ver el tema ese, pero los chicos andarían en una casa rodante durante la semana completa. Estamos apostando a que cambiemos de fase con el tema de la cuarentena y poder, como te decía, cambiar de fase, donde no es que la cuarentena se quite completamente, pero si de lunes a viernes no habría cuarentena, necesito que queda. Entonces la idea de no llegar el sábado y sí llegar el día viernes es para aprovechar un poco más y hacer una llegada, como se dice a los buen chilenos, a los natalinos, tratar de juntarnos en el parque Enseguio Lillo, que a todo esto tenemos que conversar con el señor alcalde, que nos pueda autorizar a ocupar el espacio, pero la idea es juntarnos los natalinos, artistas natalinos, no sé, nuestros oficiadores, darlos a conocer ahí, pero que sea una llegada bonita, tenemos que modificar el recorrido que hacen los chicos dentro de la ciudad, porque al menos estamos autorizados con el recorrido, más bien con la caravana desde el cruce de Dorotea hasta Puerto Natal haciendo caravana, solamente los caminantes en el camino. La gente que vaya a acompañar en la caravana no quiere decir que dejen el auto estacionado y se pongan a caminar, este año no se puede. Solamente los que van a caminar son los caminantes y la gente que quiera acompañar en caravana con los vehículos no hay ningún problema. Fue lo que nos dijo el señor gobernador. Excelente, esperemos que las condiciones se den para que se pueda quizás tener un poquito de más permiso en esto que es la llegada. La llegada es esperada por muchos natalinos, sin duda, y ojalá se pueda hacer de la misma forma que todos los años. Chicos, les dejo los micrófonos para que puedan despedirse, hacer la invitación a la comunidad. Quizás ustedes tienen alguna meta esperada para cumplir este año como caminantes. Sí, bueno, este año como la jornada es distinta, no hay meta y nosotros tampoco nos queremos colocar una meta. Si no, estamos con el sueño de año a año irnos superando, pero este año vamos a apelar a la buena voluntad de la gente para que ellos no puedan hacer transferencias, porque esa va a ser la modalidad de trabajo este año también de los caminantes. Vamos a estar enviando mensajes en la ruta para que la gente también haga las transferencias o a la cuenta del Club Leones, disculpa, y si no a la cuenta de la agrupación de los caminantes natalinos. Eso lo vamos a dar a conocer en los medios y en las redes antes de salir a la caminata. Así que es de esperar que estas jornadas sean distintas, que queden muy grabadas en nuestras mentes, en nuestro corazón, de que a pesar de que estamos pasando por una pandemia, Natalia una vez más logró la anhelada meta. Sí, pues. No quiero despedirme, chiquillo, de la comunicación que tengo con ustedes sin saludar a todos los mineros. Yo creo que hoy en día no viene a la memoria, nos recordamos de nuestros abuelos, nuestros tíos, que saliendo asados que uno hacía en Santa Bárbara, no importando el día, no esperando un fin de semana, sino el día que caía, el día de Santa Bárbara, ahí estaban nuestros seres queridos y hacíamos un buen asado. Así que recordarlo y darle un gran abrazo y un gran beso al cielo, a todos los mineros que fueron grandes, por favor igual de nuestra comuna y que vinieron casi la mayoría de chiloes. Así que para todos aquellos chilotes mineros, un gran saludo y un abrazo al cielo a todos los que ya han partido. Muchas gracias, Walter. También les dejo los dos micrófonos a nuestro amigo Edmundo, para que pueda hacer la invitación a la gente y, por supuesto, despedirse de toda la gente de arriba la mañana. Bueno, Julio, decirle a la gente, imaginar contarle que mañana nosotros ya alrededor de las 3 de la tarde estamos comenzando con el barrio, lo que son las 150 alcancías que nosotros entregamos este año a solicitud del centro de rehabilitación. Por lo mismo la pandemia nos hicimos cargo nosotros, repartimos 150 alcancías en el comercio establecido. Mañana a las 3 de la tarde comenzamos el retiro. Durante la semana vamos a hacer, la siguiente semana, cuando los chicos vengan caminando, vamos a hacer un barrio con, tengo entendido que con la ayuda del cuerpo bombero que tenemos que hablar con el comandante, con el superintendente, pero ya hay algo avanzado, que saldríamos a la calle, pegaríamos una vuelta para juntar dinero. Y el segundo barrio y último sería cuando ya vengan entrando los chicos a Puerto Natal. Así que hacerle el llamado al adulto mayor que más coopera con nosotros, que este año el recorrido va, que vamos a pasar por las poblaciones, que sus caminantes están más pendientes de ellos que nunca. Y nada, como dice el eslogan este año, conectémonos con el corazón, pongamos luquitas, por favor, este año es un año complicado. No podemos parar, no podemos decir no, este año no hacemos la caminata, porque hay pandemias, los niños lo están esperando, lo están esperando ustedes también, así que a darle con todo nomás y aprovechar de agradecer a Marco, a la Jamie, a ti, Julio, a Enzo, a Juan Carlos, a Arantines, que siempre han sido parte de nosotros, que siempre nos han estado apoyando, de una u otra manera, difundiendo. Un año nos acompañaron dos de las personas que trabajaban en la radio, así que bien contentos con la ayuda de Marco, de Jamie, así que un saludo bien especial para ellos y para ti, Julio, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, y sin duda la gente va a estar ahí apoyándolos, es algo que se espera todos los años a nuestros queridos caminantes de Puerto Natales. Importante reforzar que a partir de este sábado los caminantes retirarán las alcancías en los comercios que apoyaron. Igualmente estarán informando las formas de colaborar a través de transferencia electrónica y además realizarán un barrido por la ciudad para recaudar las ayudas económicas. Los natalinos y natalinas siempre, pese a la adversidad, hemos sido solidarios y en esta ocasión no será la excepción. De seguro todos y todas ayudaremos a quienes nos necesitan para lograr tener la atención y apoyo que otorga el Centro de Rehabilitación. Agradecemos el apoyo de nuestros caminantes.